Llegó la noticia que estábamos esperando. La Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja hace la apertura de la convocatoria para el programa Eduva Mejora, donde los barranqueños tendrán la oportunidad de darle un cambio extremo a su cocina, baño y patio, así como le sucedió a la señora Nolba Rosa. Es una alegría muy grande para mí cómo está esta cocina, me siento feliz, me siento muy feliz con mi baño, con mi cocina, ya, todo. Puedo invitar a cualquiera persona que venga. Los invito a que hagan el proceso. Tenemos las mejores noticias en el centenario. Pretendemos llegar a más de 500 familias con mejoramiento de vivienda, así que se pueden acercar aquí a las instalaciones de Eduva. Los requisitos son los siguientes. Formulario de postulación, certificado de libertad y tradición no mayor a 30 días, documento de identidad del núcleo familiar, recibo de un servicio público, recibo del impuesto predial. Es necesario que no haya recibido durante los últimos 10 años ningún beneficio de parte del Estado. Si algún integrante de la familia reviste alguna situación o alguna condición de movilidad reducida o condición especial, es importante que nos haga llegar también el certificado que acredite esta condición. Los documentos serán recepcionados en la sede de Eduva de la Carrera 24 con calle 47 Esquina.